Música Bueno Amparo, tenemos a la bandera 87,5 metros, ¿vale? Quiero que hagas toda tu rutina, acuérdate de la rutina, te pones todo, pon la mano, fenomenal, acuérdate de los pies, no levantes la cabeza, termina el swing, estira el brazo, ¿vale? Todo lo que te he dicho, ¿vale? Venga, a ver, vamos allá, muy bien. Pero hagas de práctica. Haces de práctica, la práctica está en tu rutina, ¿no? Está en tu rutina, es que te olvidas de todo, de la rutina, de todo. Venga, a ver, la rutina. Ahí, muy bien, no levantes la cabeza, acuérdate. Muy bien, venga, vamos allá. Venga, 87,5 metros, venga, vamos a ver, 87,5. ¿Te has ido a la derecha? ¿Te has ido a la derecha? Tienes toda la calle y justo te vas a la derecha. A ver, no. ¿Te toca, Mateo? A ver, Mateo, acuérdate, mira, espera un momento. Acuérdate de no irte a la derecha ni a la izquierda, ¿vale? Y no te vayas tampoco, no te quedes corto. Y si puedes, tampoco te pases, ¿vale? No te pases. No, pero pon la bola en el sitio, claro. Si es que si no pones la bola en el sitio, como el señor, como el señor, como el señor. Así, muy bien, el señor. Y haz la rutina, ¿cómo es la rutina? Acuérdate, así, claro. No lo sabes, todas las horas ahí ensayando la rutina. Bueno, venga. A la derecha, donde te he dicho justo que no te fueras. Pero, pero lo he hecho bien. Bueno, podrías haber ido al centro. Pero lo he hecho bien. Mateo, pero que el green está allí. ¿Qué? Que el green está allí. Si es que todo el entrenamiento que hemos hecho... El green está allí. ¿Qué le has tirado para allá? 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 Pero ahora no te adelantes con lo justo aquí donde estaba. ¿Qué? ¿Qué? Aquí. Corta. Travete. Ahora no... No hay que acercarle un... Venga. A ver, tenemos la bandera. La rutina, acuérdate. La rutina. ¿Te acuerdas lo que es la rutina? Sí. Muy bien. Pues hazla. ¿Qué tienes que hacer de rutina? ¿Tirar la bala? ¿Tirar la bala? Después de tanto entrenamiento... Venga, tenemos que ponernos detrás. Ponte detrás otra vez. Ven aquí. Aquí. Miramos la línea. El viento. El viento. Los metros. ¿Cuántos metros habrá de aquí a allí? Más o menos. 16 metros. 16 metros. 16 metros. Por lo menos habrá 40. 40 metros. Viene el viento por aquí. ¿Vale? Muy bien. Miramos a ver la línea. Imagínate la bola volando hasta la bandera. Y haces un swing de prácticas. Y luego le pegas. Venga. A ver. Muy bien. Acuérdate de quiero las muñecas, el brazo estirado. Termina el swing, no te levantes. O levántate. A ver lo que mejor te va. ¿Vale? Acuérdate. ¿Vale? Has mirado la bandera. Muy bien. Venga. Y no te vayas a la derecha. Ni a la izquierda. ¿Vale? Tú vas a la bandera. ¡A la derecha! Pero si te he dicho que no te fueras al bánker. A ver Mateo. Acuérdate de la rutina de hacer el swing de prácticas. Venga. A ver. Acuérdate. Venga. Ahí. Terminando. Terminado ahí. Muy bien. A ver. Tenemos 45 metros a la bandera. Viento. Lo tenemos del este. Creo que viene. Del este. Acuérdate del este. Ahí. Fenomenal la rutina. No te muevas. ¿Eh? Y... Sí que sabe que es del este. Lo hemos estado entrenando. Ah, sí. El este viene de allí. ¿Vale? Bueno, ya puedes terminar. Muy bien. Venga. A ver. ¿Has mirado el viento? ¿Haz así? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos allá. ¡Otra vez a la derecha! ¡Pero si te he dicho que tirara recto! Me quema. Ahora sí que le toca más. Venga. Vamos allá. Ya se le ha olvidado la rutina otra vez. ¡Hombre! Ya le has metido. ¡Por fin! Venga. Hace par a par. Nooooooooooooooo. ¡Venga! A ver si hace este par. ¡Sí! Lo logramos. Hemos hecho un buen par. Muy bien. Muy bien, buen par. ¡Ya lo has fallado! Bueno, Amparo, vamos a establecer los códigos para la vuelta, para que te acuerdes, ¿vale? Entonces, si me toco la nariz es que has levantado la cabeza, si me toco la oreja, hierro 7. Si me toco la rodilla, es que la muñeca la tenías demasiado en extensión, ¿vale? Si me toco la otra oreja, es que tienes que pronar más el brazo derecho, ¿vale? Si me cierro, si me topo sin los ojos, es que es el hierro 5. Y si hago así, es el driver. Acuérdate de los códigos, porque ya sabes que no me dejan acercarme a ti, entonces tengo que decir los códigos para que tengas claro todo, ¿vale? Venga, ¡equipo! Bueno, aquí tenemos a Amparo Pérez, que la tenemos en el aula de alto rendimiento para jugadores súper avanzados. Y bueno, podemos ver que la postura de Amparo aún es mejorable, tiene las manos un poquito atrás. Vamos a compararla aquí con otro jugador. Vamos a compararla con otro jugador. Podemos ver que la varilla del jugador experto está más inclinada hacia delante. Amparo la tiene más atrás. Y bueno, hay muchas cosas que trabajar, Amparo, ahí. El brazo se te dobla. Fíjate que el jugador lo tiene ahí bien estiradito. Y se te dobla. Y luego, fíjate que el peso se te va hacia atrás. Se te va hacia atrás el culete. ¿Lo notas? Ahí, mira, mira, mira el pie. Y bueno, la postura ya casi la tienes. Me gusta como miras a la cámara. Vamos a ver el jugador cómo va con el culete hacia delante. El culete hacia delante. Impresionante. Y bueno, ¿qué tenemos que trabajar? Pues bueno, vamos a intentar que tengas un poquito más de lag aquí. Lag. Porque lo pierdes mucho en la bajada. Y claro, con esta bajada es muy difícil hacer bajo par. ¿Vale? Lo hace muy difícil bajo par y vamos a tener que practicarla, practicarla mucho. No, pero si no es. Sí, está listo. Vale, entonces vamos a ver ahora al otro jugador de élite, que sería Mateo Pérez. Mateo Pérez, cinco años. Mateo, ¿dónde tienes la bola? La bola la tienes aquí, enfrente de ese pie. Pero bueno, bueno, y fíjate dónde tiene la bola este señor. La tiene en otro sitio. ¿Lo has visto? Sí. Bueno, es que así no hay forma, así no vas a poder hacer bajo par, yo tampoco. ¿Pero está bien? Bueno, no lo sé. Yo creo que no, porque así no creo, yo no he visto a nadie ganar grandes así. Pero bueno, vamos a ver la subida. Bueno, la subida es una subida de potencia. Es una subida ahí, fíjate, cómo tenemos el brazo de bien. Bueno, bueno, vamos a ver. Bueno, bien, no está mal. Vamos a ver la bajada, la bajada, la bajada. Bueno, aquí tenemos un toque de baba Watson. Muy bien, toque baba Watson. Aquí. Luego te caes un poco. Doblas un poquito los brazos ahí. Doblas un poco los brazos. Pero lo hago bien. Aquí las estiras. Bueno, tenéis que mejorar si quieres ganar grandes. Y luego va para arriba, ¿has visto cómo va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y luego te caes un poco, ¿ves? Te caes un poco. Es que te caes un poco, pero bueno. Bien. Bien. Tendremos que trabajarlo un poco ahí. Pero aquí es bien, que aquí cuando va para arriba es bueno, aquí sí. Cuando va para arriba es bueno. Cuando terminas, cuando terminas, bueno, vamos a intentar que aguantes un poquito más el palo aquí, que las caderas se muevan más hacia adelante, que no haya tanta flexión en la muñeca, ¿vale? Y que cuando bajas por aquí, cuando bajas por aquí, extiendas un poquito más ese brazo, porque es la única manera de hacer bajo par. El finish también hay que trabajarlo, porque si no, está complicado. ¿Vale? Bueno, chicos, venga, vamos a empezar nuestro entrenamiento de 10 horas. Vamos allá. 10 horas. 11 horas. Gracias por ver el video.